Subo videos todos los miércoles y domingos a las 5 de la tarde hora de Ciudad de México Pero para que estés al tanto, te invito a nuestro server de Discord Allí, además de recibir las notificaciones, tendrás muchas salas para tu entretenimiento Y compartir con toda la comunidad de la familia Phantom Desde películas, experiencias, series, arte, música y más Te invito, sé parte de la familia Phantom El link lo encuentras en la descripción y primer comentario de este video Perdona nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y líbranos de todo el mal Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Una chica en la India decidió quedarse a terminar tareas pendientes Luego de que la jornada oficial de trabajo terminó Después de que todos sus compañeros se habían retirado del complejo de oficinas Muy para su desdicha, comenzó a escuchar ruidos extraños Y sabiendo que estaba completamente sola Decidió filmar para tener pruebas en caso de que algo malo pasara Seriously strange things happening in the office And I've just heard some strange noise from this conference room And I'm just going to have a look and check I'm just going to have a look and check Hello? 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Amy, Amy. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Amy, no, no, no. Amy, no, 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 no. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Amy 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 ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Dios mío Dios mío Dios mío Hermanito En el pasado se ha teorizado con que ese es el fantasma de una niña que quiere jugar con Amy Pero ahora todo tiene sentido Se trata más bien de un demonio que se ha hecho pasar por el espíritu de una niña Que varias veces poseía a Amy dejándola en estado catatónico Y ahora ha ido mucho más allá Al llevársela a lo que podemos teorizar sea otro plano o dimensión ¿Dónde está Amy? ¿Qué está haciendo el demonio con ella? ¿Podrá Diego recuperar a su sobrina de alguna forma? Quiero que me dejes tu opinión en los comentarios Y recuerda Que subo videos todos los miércoles y domingos A las 5 de la tarde hora de Ciudad de México Si tienes casos paranormales O que den miedo No dudes en enviarlo al correo que ahora aparece en pantalla Acá te dejo un video especial en mi segundo canal Suscríbete Y nos vemos en los comentarios Mi nombre es Danny Phantom Y juntos somos la familia Phantom Gracias por ver